No sé perfecto, a ti te vengo a confesar De cara a cara solo te pido a ti perdón No fue tu culpa, solo la mía y de nadie más No tengo excusa, era un deseo y nada más Tú eres un ángel, me he aprovechado de tu sinceridad Pensé en mí mismo, solo quería mi diversión Yo te lo explico y no lo niego, ya has sido infiel Ahora me alejo de ti porque tu vida no quiero amargar Solo te haré llorar, escápate de mí Tú no te lo mereces Soy una enfermedad, solo te haré a ti mal Yo no tengo remedio Tú eres un ángel, me he aprovechado de tu sinceridad Pensé en mí mismo, solo quería mi diversión Yo te lo explico y no lo niego, ya has sido infiel Ahora me alejo de ti porque tu vida no quiero amargar Solo te haré llorar, solo te haré a ti mal Yo no tengo remedio Yo no tengo remedio Solo te haré a ti mal Solo te haré a ti mal Yo no tengo remedio Solo te haré llorar, solo te haré a ti mal Yo no tengo arteries Tú no tengoании